Te presentamos un jabón con el doble poder de limpieza para hacer menos de esto y más de esto. Doble poder para hacer menos de esto y más de esto. Te presentamos el nuevo jabón 2 en 1 con detergente, lo último en tecnología para la limpieza de tu ropa. El jabón suelta toda la suciedad y las partículas de detergente penetran en la fibra, eliminando cualquier tipo de mancha restante, dejando tu ropa doblemente limpia y perfumada. Nuevo jabón 2 en 1 con detergente, la evolución en jabones.